Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Os presento mi nuevo proyecto, Armatang Yapalura. Un frame de 130 milímetros entre eje y eje pensado para utilizar con palas de 3 pulgadas. El fabricante como veis es la marca americana Armatang. Un fabricante americano que está cogiendo mucha fama, sobre todo por el hermano mayor de este modelo, el Armatang Camelion. Una de las bases de Armatang es que tiene garantía de por vida en todas las piezas de sus frames. Únicamente tendrías que mandarles una foto, la factura y te lo sustituirían. Y ya centrándonos en el frame, como veis, a primera vista ya se nota la calidad. Todo en un embalaje cómodo, elegante y sin ninguna complicación. Como veis trae un manual de instrucciones paso a paso, con 6 únicos pasos, para que no nos perdamos, la verdad se agradece. Los acabados a primera vista son increíbles. La calidad del carbono, los cortes, el tacto, es algo diferente. De verdad que han cuidado hasta el más mínimo detalle y yo como usuario lo agradezco. No te puedes imaginar el tamaño de este frame hasta que lo tienes en tus manos. Es realmente impresionante. Lo que nos incluye en el embalaje es bastante simple. Unas pegatinas de Armatang. Piezas de aluminio para los laterales del frame, bastante reforzadas y sobre todo elegantes. Más partes del frame para los laterales. La tornillería. Esto no me ha gustado demasiado. Viene todo embalado en una bolsa grande con varios compartimentos. Y es bastante fácil que se te caiga alguno cuando estás abriendo cualquiera de los otros. Más piezas, la sujeción de la antena. Y un velcro con el logo de la marca. La verdad de bastante buena calidad. Vamos a montar los primeros stands. Como veis tiene agujeros para varios tipos. Ya sea para placas de 30 milímetros o para placas de 20 milímetros. Lo más recomendable para este frame sería utilizar algún todo en uno. Ya sea 4.1 en SCs o PDB más controladora. La tornillería de este frame es la habitual a la que estamos acostumbrados. Métrica 3 y Métrica 2. La placa que voy a utilizar en este montaje es esta. Una DIS F4 Pro todo en uno que incluye PDB y controladora. Los variadores serán de 20 amperios, marca Armatang y serán externos. Aquí como veis tengo los separadores. Finalmente tuve que quitarlos porque me chocaba la controladora con el frame. Así que tuve que bajar un poco la altura. Lo siguiente es montar los laterales. Es bastante fácil. Como veis son dos piezas que encajan a la perfección. Simplemente es colocar una encima de otra, coger nuestros tornillos de Métrica 2 y unirlo. Hago hincapié en lo bien que encajan las piezas. Hace todo que sea más fácil un montaje mucho más sencillo y limpio. Haremos lo mismo con el otro lateral del frame. Esto nos llevará más de 10 minutillos. Simplemente hay que estar al tanto con el montaje para poner la parte de la pieza de carbono en el lado contrario del anterior, ya que vienen iguales. Una vez tenemos los laterales montados solo queda encajarlos en el cuerpo del frame. Teniendo la controladora orientada al frente simplemente hay que cuadrar los orificios. Y como veis cuadra perfectamente. Tal vez hay que tener un poquito de maña para meter el primer tornillo porque si no se descoloca todo. Pero una vez has colocado el primero, el resto va sobre ruedas. Seguiremos el mismo procedimiento para el otro lateral del frame. Ahora estoy realizando este montaje para ver cómo queda en completo. Pero una vez que tengamos que montar el FPV y la cámara tendremos que hacerlo por bloques. Lo más fácil y funcional sería tener dos módulos. El módulo superior y el módulo inferior. Así cuando tuviéramos que montar el FPV y la cámara únicamente tendríamos que unir la parte de arriba con la parte de abajo con la tornillería y no tendríamos que estar remontando los laterales. En próximos vídeos de montaje veréis a lo que me refiero. Y ya casi casi tendríamos el frame montado por completo. Aquí lo podéis ver. Simplemente sería colocar un par de accesorios más y ya lo tendríamos completo. Uno sería esta placa que iría en la parte superior que sería la que sujetaría nuestra batería. Baterías que en este caso yo voy a utilizar de 850 mAh y sobre todo 4S. En el pack incluyen también esta pieza de goma eva que colocaremos en esta parte superior y hará funciones de antideslizante de nuestra batería. Y ya quedaría lo último. Esta plaquita frontal. Y nuestro soporte para antena que puedes poner o no según el VTX que vayas a utilizar. Tenga pig tail o no. Y nada chicos, el montaje ya está completo. También incluye el vercro que podéis ver aquí en la foto. El peso del drone ahora mismo sería de aproximadamente 150 gramos y llegaría a los 190-200 con la batería. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, próximamente el montaje, así que no perdáis la pista. Dejad un comentario, un like, suscribiros y nos vemos pronto.